Música 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 Quieres que te dicen chicharrón, un pedazo de jamón, o prefieres pollo frito, mi bolsito. No, me sorpreso el chicharrón, el pollito y tu jamón, pero ahorita no me beso conmigo. Quiero lo que te pasa el corazón, que yo sirvo mi estragón, quiero que corren tu baño, mi bolsito. No, muchas gracias, pero no, que me perdiamos mejor, que me pareciera. Que me sube el colesterol, que me presenta el sueño de colesterol. Que me sube el colesterol, mi chiquitita, sube el colesterol. Que me sube el colesterol, mi mamacita, sube el colesterol. Que me sube el colesterol, mi chiquitita, sube el colesterol. muy buenas tardes querida familia vamos a invitarles la música, el ambiente de estas tardes tan alegres aquí en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua la capital internacional del baile también por ahí mandamos el saludo muy cordial a toda la gente que nos está acompañando por aquí bienvenidos, querida que venga a divertirse sanamente disfrutando de la música, la convivencia familiar y más en estas fechas tan emotivas que es diciembre y sus posadas hoy ya estamos por aquí, Dios lo bendiga, muchísimas gracias en muchos lugares hoy empiezan las posadas y ya estamos aquí en la posada también de Musical Milagro por aquí esperamos, nos la pasemos bien bonito familia que nos acompaña aquí en la plaza muchas gracias por venir a divertirse contagia la alegría a todo el mundo lo que se ve en nuestro canal así es que los invitamos a seguir disfrutando siempre del baile, de la música, de la alegría a pesar de las penas absurdas de los problemas que a veces hay en la vida diaria vamos a disfrutar aquí que solo un ratito tiene que haber un ritmo de alegría en el transcurso del día así es que seguimos pues una canción bonita se llama Juana la Cubana por ahí le dedicamos para todas las juanitas ahora después avanzamos y dice si se les sube la música buenas tardes amigos bienvenidos para aquí estamos nuevamente con ustedes Musical Milagro de Chihuahua para el mundo bienvenidos amigos a todos y a todos cada uno bienvenidos a todos y y y Pero hasta las 6 de la mañana Bailen como un banana cubana ¡Woo! Chame en agua Porque yo empecé a bailar Esa morena ¡Woo! No va a ser hasta el sol Baila de rinco que a la pura sabrosura Mueve tu pinera que está cerca de la pura Ores que baila tanto la reina donde quiera Coba que se agresen como en su cadera ¡Hey! Bailen como un banana cubana Bailen como pensación Desarrocen como jugo de manzana Bailen como un banana cubana 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 y y y y y y porque y 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 como Juan en la cubana, paso para mirar, paso para otro pero con ganas, bailen como Juan en la cubana, que bruma y agua, me quedo hasta las 6 de la mañana, bailen como Juan en la cubana. Gracias amigos, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos a La Baila con Mocetal Milagro. Bonito sábado, aquí desde Tocuagua para el mundo. ¡Ánimas, ánimas! Y hasta La Baila, California, bienvenidos, saludos, por que el rancón no llega Víctor aquí con nosotros, y gracias por lo tanto, y la tremenda lupita ahí en los teclados, oye qué bonito suena, qué bonito suena, esa es Tocuagua, y la tremenda lupita en sus paréntesis. Los Pagaritos, los Pagaritos, los Pagaritos, los Pagaritos. Y hasta Camargo, muchas gracias. Gracias. de la ciudad de Texas, gracias, en las palmas de los Canarias muchas gracias y por aquí, y por el lugar del estado de los Alemán y España, saludos, saludos la cumplea de los Pagadillos, por el primer lugar por aquí con ustedes que hoy están con el 100% de su capacidad ¡Nastor Langos! 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 ¡Nastor Langos ¡Soy, soy, soy! y 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 Baja, Baja, Baja ¡Suscríbete! 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 Aquí es un lugar donde se está disfrutando junto con todos ustedes de la música, de la sana convivencia. Y vamos a seguir por una música. Sol González, así es, muchísimas gracias por chilear las manos de Lupita, que siempre nos hacen muy muy felices. Para María Dolores, saludos. Para Perla Donato, qué gusto estar por aquí con ustedes. Para Lupe S también, un gran saludo. Para María Hernández, hola. David y Margarita también les mando saludos. Para Cristina López también, un saludo hasta Galicia. Gracias por estar aquí acompañando a Musical Milagro. Estoy por aquí un... ¡Vamos a hacer amigos y algo que quisiera aportar también! Si la comida y lo que puedan aportar para Musical Milagro. Ahí pasamos los lugares, es lo que quise enchar el botecito. Recuerden que también eso es por aquí. Que nos apoyen, que nos ayuden por ahí con lo que puedan. Para seguir sosteniendo el equipo y a los músicos. Por aquí que vamos a brindar un poquito de alegría. Todos los días que se pueda, aquí estaremos con ustedes, disfrutando. Y mañana los invitamos también a la posada por ahí en la Plaza de Armas. Porque ahí vamos a estar a partir de las 2, 3 de la tarde para que nos acompañen. Ahí junto al arbolito. Así es que los invitamos, los invitamos para que nos acompañen mañana a hacer la posada. Y el cumpleaños de Lupita lo vamos a dejar aquí en el centro. Para seguir disfrutando de estas bonitas tardes, de esta bonita tradición. Y a nivel mundial. ¡Vámonos pues! ¡Vámonos pues! ¡Vámonos pues! Toma María Granada,ежspakete, le mandamos un gran saludo. Para Ulises Gallego, primero igual, como一as no 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 Para María y para anciana con nosotros, vamos a lograr disfrutar aquí acompañándonos. Para Guadalupe Montoya, le mandamos un gran saludo, le agradecemos a su compañía también. Para José Olmedo, bienvenido. Y por acá está todo el mundo disfrutando del baile. Para Cristina Lichtenberger, hola, hola, gracias por estar aquí. Para Socorro Romero, le mandamos un gran saludo. ¡Gracias! Para Claudia Pizarro, saludos, gracias, por su gusto, para Julia Ferreira, muy buenas tardes, a lo mejor si, lo que pasa es que con todo esto de los vendedores ahora en estas épocas madrileñas, por eso los reubicaron aquí, pero si es el plan que vuelvan a plazo de armas, porque pues ahí es, es su lugarcito, solamente que pues hay que dar tiempo a que todo esto termine, pero al parecer mañana si vamos a estar, bueno si van a estar allá en casa de armas, para Rubén Gutiérrez esta mujer que le mandamos un gran saludo. Para Jesús, muy buenas tardes. Bienvenidos a Marianoche. Para Andi Nino, también le mandamos un gran saludo, y gracias por siempre estar viendo aquí a través de YouTube, y también puedes seguir con más música. Para Héctor Ibarra, saludos, para Elisardo Preto, muy buenas tardes, un gran gran saludo. Para Mariano, también le mandamos un gran saludo, y hasta Lázaro Cárdenas, y mi audísimo Agua, les pago su gran saludo. Para María de los Ángeles, así es, ahorita terminando aquí en la tarde con los en este lado nos voy a hacer los campinos mostrando la otra parte de aquí del centro en Chihuahua. Es una cumbia del come, baila la que esa rosita está, un pie que cure la tristeza, rastra la que esa rosita está. Es una cumbia del come, baila la que esa rosita está, un pie que cure la tristeza, rastra la que esa rosita está. por aquí es el peronio, brotando con carcela para Lili, muy buenas tardes, buenas tardes y para Lili, muy buenas tardes y para Lili, muy buenas tardes para que nos vayamos con carcela para Lili, muy buenas tardes que le vaya muy muy bien en un trabajo que tengo una excelente día de que se lo venía es que es una cumbia del comienzo guantaná, que sabrosita está cumbia que cura a la princesa gózala, que sabrosita está es que es una cumbia que discurre es que no hay nada, que sabrosita está cumbia que cura a la princesa gózala, que sabrosita está gózala, que sabrosita está gózala, que sabrosita está para Lili, muy buenas tardes que sabrosita está y que sabrosita está aquí las esperamos y y y y y y y y y por aquí en la calle libertad altura de la plaza merino bienvenido gracias por acompañarnos a la gente que nos ve a través de youtube musical milagro oficial por ahí para toda la gente que guste suscribirse a nuestro canal musical milagro oficial en youtube saluditos pues avanzamos shana torres gracias andele muchas gracias la canción de oye mi amor shana torres yo le bendiga su aportación y le multiplique ahí en los cumpleaños saludos o canciones aquí otras muchas gracias por estar aquí con nosotros seguimos con más de musical milagro no voy a contar y 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 por aquí don esteban moviendo el botecito saludos y 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 los invitamos a que escuchen por ahí ahí viene la navidad y también la de un rol por mi país y modo vibrador también hasta aguascalientes muchas gracias y bienvenidos y pues para que seguimos con más amigos seguimos con más el gris carmelita y santo claus y 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 lupita para que quiere mandar saluditos a todos hasta los cabos a los y 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 eso es nomás un poco de las ofertas que tienen nuestros amigos y los hermanos. Los invitamos a nos acompañen, ahí, disfrutando y aprovechando sobre todo las ofertas que hay aquí en Zapatería, tres hermanos. También tenemos por aquí muchas ofertas con los demás locales para que se acerquen por ahí. Y hagan un recorrido por aquí, por esta calle, por la calle Libertad, de la Cuarta hacia el Ocampo, que ya se hizo peatonal. Ya pueden por aquí pasar sin ningún problema, bien a gusto, sentarse por aquí, hay horas y banquitas, hay de todo para disfrutar aquí. Verán que esta calle se va a poner bien bonita después ya con el tiempo, a que va a llegar mucha gente aquí a la calle, a la calle Cuarta, por la calle Libertad, entre la Cuarta y Ocampo. Ayer a nuestros amigos, todos los comerciantes de aquí, pues les deseamos mucho éxito en sus negocios, que Dios nos ayude, les vaya muy bien. No nomás esta temporada, sino todo el año, que les vaya muy bien. Vámonos pues con... Y hasta Macal en Texas, saluditos, bienvenidos, muchas gracias. Al norte de Carolina también para la familia Román. Bueno, con esta petición que tenemos por aquí. Gracias Marina Hernández, ya se le van a hacer sus peticiones por ahí. Échale un botecito después ahorita, claro que sí. Avanzamos, inicia, así sale, súbele. Y a bailar y a bailar desde casita, bienvenida a Marina Hernández, gracias. Y hasta orlando, por favor, que nos está lloviendo. Pues a bailar, a bailar. Y en Córdoba, Argentina, muchas gracias. Ya está Venezuela, saludos. Y mire por aquí, saludando. Está una hermosa persona que nos gusta. Por aquí, saludos. Doñita. Sí. Por acá hay Cel también, por acá está. Por acá está Cel, Toñita. Gloria Fernández, que nos acompaña. Por acá está Daniel. Hola, saludos. A bailar, a bailar. Sí. Por acá está la hermosa Jansi. Bueno, le seguimos. Por acá está la hermosa Jansi, que nos acompañan a Don Jorge y Marquita. Miren, qué hermosa pareja. Saludos. Miren, qué hermosa yo. Ya está Venezuela, muchas gracias. Bienvenido. Mañanos de palo En su pampara abogado 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 ¡Salud! Aquí es Elmer bailando Jenny Castro, gracias por salud para tu hijita Gracias, gracias, saludos, muchas gracias Gracias, gracias, saludos, muchas gracias Gracias, gracias, saludos, muchas gracias Gracias, saludos, muchas gracias Laura, bienvenida, gracias Gracias, saludos, muchas gracias Gracias, saludos, muchas gracias Gracias, saludos, muchas gracias Gracias, saludos, muchas gracias Bienvenida, saludos Gracias, saludos, muchas gracias A nuestro amigo que nos abandona Gracias, saludos, muchas gracias Gracias, saludos, muchas gracias Gracias, saludos, muchas gracias Gracias, gracias, gracias Gracias, saludos, gracias Gracias, gracias Gracias, saludos, gracias Gracias, saludos, muchas 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 gracias ¡Suscríbete al canal! 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 más y 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